Y con franqueza para no sufrir, si no me quieres me voy a morir, a morir. Y con franqueza para no sufrir, si no me quieres me voy a morir. Y con franqueza para no sufrir, si no me quieres me voy a morir, a morir. Y con franqueza para no sufrir, si no me quieres me voy a morir.